Ya sea que necesites hacer una copia de seguridad de su computadora u obtener más espacio para tus archivos multimedia, los discos duros externos portátiles son la opción más fácil y rentable para obtener más almacenamiento. Solo requieren un cable USB conectado a su computadora, por lo que son convenientes para usar y transportar con una computadora portátil. Por ende, hoy revisaremos y decidiremos si este disco duro portátil cumplirá con sus expectativas. Este disco duro ofrece una gran capacidad a un precio muy por debajo de lo que pagaría por un SSD. Sí, es más lento, pero si necesita una unidad de respaldo confiable, esta es una opción asequible que también es más rápida que alguno de sus competidores. Hola a todos, soy Shibabs y bienvenidos a mi canal. Revisando y confirmando la caja de presentación, vemos que es bastante básica, a diferencia de las otras presentaciones anteriores de cajas de Toshiba. ¿Qué tenemos en la caja? Aquí tiene un software para backup, tiene un software para protección de clave y, por supuesto, su garantía. Por este lado, lo mismo. Por este lado, habla de la compatibilidad. Por supuesto, en dos idiomas aquí. Está formateado para NTFS, Windows 10 y Windows 8.1. También lo puedes utilizar para Mac, para computadoras Mac, computadoras Apple o laptops Apple, pero hay que reformatearlo. Compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración de su hardware o sistema operativo. El USB es de 3.2 tipo A a micro B y el cable está, por supuesto, incluido. Por este lado, tenemos otra información general, cuatro idiomas. Vemos inglés, vemos francés, vemos español y vemos portugués. Estas son otras informaciones generales. Aquí, por este lado, vemos el número de parte y, básicamente, este es todo lo que tenemos en la caja. Sin más preámbulos, vamos a abrir la caja, revisarla, ver la calidad de construcción y pueden decidir si la calidad vale la pena. ¡Suscríbete al canal! En cuanto al contenido del disco duro, primero vemos el cable USB, que es de 3.2. Una transferencia bastante rápida. También viene una declaración de conformidad. Por supuesto, aquí tenemos el manual. El manual está en tres idiomas. Por este lado, tenemos inglés. Después, aquí tenemos español. Tenemos francés. Y, finalmente, tenemos portugués. Por último, el equipo. Este disco duro es delgado y liviano. Cabe dentro de la palma de la mano y es bastante pequeño para un disco duro de 4TB. Yo tengo otro disco duro. Este disco duro es de 2TB. Es prácticamente el mismo tamaño. Aunque este es un pelín más pequeño que el de 2TB. Y si nosotros vemos aquí por este lado... Este disco duro mide aproximadamente... De largo mide más o menos 11 centímetros, menos de 4 pulgadas y media. De ancho mide 8 centímetros, que es un poquito más de 3 pulgadas. Y de profundidad mide menos de 2 centímetros, más o menos 1.8 centímetros. Que en pulgadas no llega ni a una pulgada. Hablando del acabado, es un poquito diferente de este acabado. Es bastante rústico. Y revisando la parte de abajo, una de las cosas que no me gusta es las gomas. Las gomitas que ayudan a minimizar el ruido o la vibración no está en este caso. En los diseños anteriores, podemos ver esas gomitas. Pero en este, no existe tal goma. Hablando de otras características, al ser un disco duro portátil, no requiere de energía. Simplemente lo conectas con tu Xbox, tu laptop o tu desktop. Y esto lo detecta con facilidad. El disco duro también tiene un pequeño indicador de LED. Indicador LED que se encuentra en la parte esquina superior derecha. Para informarle cuando se están procesando las transferencias de archivos. Y también el estado de la batería. Cuando se trata de discos duros, una de las peores cosas que puedes experimentar es abrirlo. Y darse cuenta que no es compatible con tu laptop o tu PC. Este dispositivo es compatible con USB 3.0 y 2.0. Y funciona perfectamente bien para dispositivos Windows. Sin embargo, si piensa utilizarlo con una Mac, deberá volver a formatear la unidad antes de conectarlo. Vamos a conectar este equipo y ver qué otras características internas puede tener. Vamos a revisar la cantidad de espacio libre que tiene. Vemos que tenemos 3.63 terabytes disponibles. El otro 220 megabytes se usa para formatear el disco. En cuanto a problemas de calefacción, buena pena, lo estoy utilizando. No puedo sentir ninguno. No siento ninguna temperatura más de lo normal. Y espero que quede así. De todas formas, vamos a consultar nuestro Crystal Disk para ver qué tal el equipo. Aquí tenemos la información del Crystal Disk. El estatus es bueno. La temperatura lo está manteniendo en 30 grados centígrados. Cuando se trata de rendimiento, esta unidad no es tan rápida como una SSD, pero es mucho más económica y muy confiable. Este es un disco duro de 5400 RPM, lo que significa que normalmente transferirá archivos a una velocidad más o menos de 138-139. MBPS. Lo cual es razonable para un HDD, a diferencia de un SSD. Pero, ¿esta velocidad cambia según el espacio libre en el disco, cuánto está fragmentado el disco y si hay sectores defectuosos? Una de las mejores cosas de este disco duro es el software. Es probable que disfrutes de la copia de seguridad automática, lo que básicamente significa que incluso si olvida hacer una copia de seguridad de sus datos, nunca correrá el riesgo de perderlos, ya que el dispositivo lo hace por sí solo. La segunda pieza de software es la protección con contraseña para ayudar a evitar que prácticamente cualquier persona que quiera acceder al dispositivo sin su autorización lo pueda hacer, al menos que compartas esa contraseña con la persona. Este software está disponible para descarga de forma gratuita solo para usuarios de Windows. Normalmente, o en las versiones anteriores, ya el software está dentro, pero esta vez se hace clic aquí en la página y eso te va a llevar a la página de Toshiba. Aquí, según el modelo, tú puedes descargar el archivo que tú necesitas. En general, parece un gran disco duro a un buen precio. Espero que hayamos podido brindar suficiente información sobre el disco duro externo portátil de Toshiba Cambio. Si tiene algún comentario, no olvides dejarlo abajo y le responderemos en cuanto sea posible. No olviden darnos un dedo arriba, suscríbanse a nuestro canal y presiona el botón de campana para que sea notificado cada vez que subamos nuevos videos. Chao. Chao.